Mediante un comunicado, la directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la continuidad de Jaime Brenna para encarar la temporada 2015. El oriundo de San Sebastián Etla jugará su temporada número 17 en la Liga Mexicana de Béisbol, donde ya cuenta con diferentes récords, como el ganador del Guante de Oro en las temporadas 2006 y 2010. Además, tiene más de mil imparables en su carrera profesional. Cabe destacar que el oaxaqueño actualmente juega en la Liga Invernal Veracruzana con los brujos de San Andrés Tuxtla, donde ha producido 22 imparables, 3 dobles y 2 carreras en un total de 22 juegos. De esta manera, el jugador de 34 años de edad se reportará en la pretemporada 2015, cuando los entrenamientos sean comandados por Enrique Eche Reyes. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.